Un sector del Consejo de Pasto se mantiene en que el pasado festival gastronómico del Cuy y la Trucha tiene serias inconsistencias en sus cifras y recursos. El Consejo asegura que las respuestas entregadas por el Secretario de Agricultura no fueron satisfactorias. Nosotros los concejales enterados de la situación hicimos una invitación al Secretario de Agricultura para que nos presentara un informe porque en realidad estos puntos quedaban sin contestar y obviamente nosotros tenemos que dar cuentas a la ciudadanía de todos los recursos que el municipio invierte en este tipo de eventos. Efectivamente se presentó, hicimos como es conocido por todos un interrogatorio frente a todas las dudas que nos surgían, repito, de este informe, respuestas que no fueron satisfactorias por parte del señor Secretario y obviamente invitamos a las entidades de control para que ellos puedan esclarecer y dar un informe satisfactorio a toda la ciudadanía qué es finalmente lo que pasó con los dineros que se utilizaron en esta actividad. Según el informe que se analizó, la corporación se presentaron por lo menos 10 inconsistencias que fueron corroboradas una a una por los integrantes del Consejo sin que haya similitud de las cifras. Son varias inconsistencias pero en resumen le puedo decir por ejemplo en la parte logística dice que se contrató a un personal y que se le pagó una cantidad de dinero y resulta que no se contrató tal personal sino que se utilizó el mismo personal de la Secretaría de Agricultura y obviamente para eso nosotros interrogamos al director o subsecretario de apoyo logístico de esta entidad quien obviamente corroboró y testificó delante de todos que ellos fueron los únicos que intervinieron en el armado de carpas, desarmado y toda la parte logística y no como nos hacía aparecer en el informe que habían contratado personal diferente a ellos. La polémica sigue encendida, entre tanto los integrantes del Consejo que realizaron la investigación solicitarán oficialmente un proceso ante la Contraloría Municipal.